Una decena de hombres y mujeres, incluyendo niños, fueron detenidos por ingresar a un predio en litigio que se ubica en la calle San Juan de Ulúa, en la colonia Renovación. Los infractores llevaron maquinaria pesada para tirar una barda en el frente del predio y dañaron casas aledañas, asegurando que no se quitarían de allí hasta que el juicio terminara.